Eres un gran varón, activo y compadrón de una palabra sobra. Rimaba tu cantar con emoción triunfal del bandoneón de Arora. Pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia que he refinado en tus modales, dejaste en los barriales que debieron crecer. Me da pena tanto, viento que has cambiado, tu rincón que fango por el ángel guardado. Guardo en mi alma un cacho de tu hacer feliz, cuando él fue ese macho, del glorioso pacho, te tocaba así. Noche de abandona, donde fuiste vivado, por la dulce paquita, amar ojo de arrabal, prendida en el percal del barrio La Cañita. Pero esos tiempos ya pasaron, y allá en París te ha francesado, y hoy reclamándote cabrero, tu lagrimón furero derrama mi moción. Me da pena tanto, viento que has cambiado, viento que has cambiado, tu rincón que fango por el ángel guardado. Guardo en mi alma un cacho de tu hacer feliz, cuando fue ese macho, del glorioso pacho, te tocaba así.